El Iseo alias El Titi, considerado uno de los principales colaboradores de José Antonio Yepes Ortiz, el Marro, líder del cártel Santa Rosa de Lima fue detenido en un cateo a dos inmuebles realizado en la comunidad de Neutla, en el municipio de Comonfort, Guanajuato, junto con otras dos personas, un arsenal, autos y droga. En el operativo interinstitucional las fuerzas estatales y federales, además localizaron los cadáveres de al menos cuatro personas. La Fiscalía General del Estado ya trabaja para identificarlos y poder saber el motivo de su fallecimiento. Su detención se dio, según un comunicado del gobierno de Guanajuato, como parte del seguimiento a las investigaciones por la irrupción de un grupo armado en la Delegación Norte de la Policía Municipal de Zelaya el pasado 18 de abril, que sustrajo a un detenido de nombre Armando Soto alias El Triste, presunto líder de un grupo criminal de la familia michoacana, con el afán de privarlo de la vida, ya que afirmaron los traicionó. En el intento de huida, agredieron a integrantes de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado y de la Policía Militar, lo que en un uso proporcional de la fuerza, provocó que al repeler el ataque, Armando el Triste y otro de los agresores, perdieran la vida. Como parte del operativo, una persona más fue detenida. El Titi fue detenido junto a Alfonso alias El Indio de 42 años, y Paola de 23 años de edad, señalados como sus cómplices. Durante el operativo de detención se decomisaron 16 armas largas, más de 1.800 cartuchos útiles, entre ellos 28 calibre 50 antiaéreo, 1 kilo de marihuana, 2 paquetes con polvo blanco al parecer cocaína, chalecos balísticos, pasamontañas, fundas para armas de fuego, portacargadores, 3 vehículos, una motocicleta y una moto acuática.